Estamos aquí con Luis Piquer, de Valencia, de la agencia Grupo Publix. Primero, enhorabuena, porque creo que sois de los poquísimos españoles. No sé si habéis visto alguno más, pero yo hasta ahora solo te he visto a ti, tu socio creo, o tu partner. Es decir, que no hay nadie más de España, ¿no? ¿O habéis encontrado a más gente...? Sí, bueno, habéis encontrado a la agencia y ya hemos encontrado también gente que está trabajando aquí en... ¿Españoles? Ah, bueno, sí. Ya, ya, ya. ¿Y jurados? ¿Has visto algún jurado español? Porque yo he desaparecido por completo, ya, ya. Ha sido... no, no, he encontrado mucha gente. La primera pregunta que hay que hacerte, Luis, es ¿cómo de moños habéis llegado? Porque llegar de España un viernes, creo que viernes, sábado, con la complicación que ha habido con los controles aéreos, que es también la razón por la que no han llegado muchos jurados o casi ningún jurado, ¿y cómo lo habéis logrado? Esa es la primera pregunta. Ha sido de toda una aventura, porque la verdad es que cuando fuimos al aeropuerto no teníamos ni idea de si el avión iba a salir, pero luego hemos aguantado ahí unas horas y finalmente salió al día siguiente. Al día siguiente. ¿Habéis dormido en el aeropuerto? No, ¿no? Habéis podido ir a casa y volver. Y finalmente nos cambiaron el vuelo para el día siguiente. Y habéis tenido mucha suerte. Oye, pues enhorabuena. Entonces es la primera vez que vienes aquí al Európez, me decíais, el otro día que nos conocimos. Es decir, la primera vez que vienes y así tu impresión ahora mismo, así general, de lo que estás viendo aquí, la exposición que estamos viendo, algunas ponencias que hemos estado comentando. Es decir, un poquito si quieres contarme tu primera... Bueno, me ha parecido un festival que lo veo... Está empezando... Es la tercera vez. Es jovencito. Es jovencito. Entonces, bueno, el nivel de las piezas todavía no son de otros festivales, pero creo que, como en todas partes, te aporta cosas al venir aquí. El nivel de los ponentes, pues, ha sido bastante interesante. Ha habido algunas charlas mucho más interesantes que otras, pero, bueno, siempre te aporta el conocer... Le estás sacando provecho, ¿no? Le estás sacando, a pesar de los 400 euros o 350, según cuándo hacías la inscripción, ¿tú crees que está siendo aprovechable esa inversión, más el viaje y el hotel y todo? El valor, el value for money de este festival es bueno. O sea, quiero decir que se ven cosas... Es económico y yo creo que hay proyectos también de los que vamos a sacar seguro mucha información. ¿Tú crees que si sigues viniendo a este festival, crees que veremos... ¿Vais a inscribir piezas? Es decir, te ves dispueblo... ¿O ves que el nivel puede ser también para que una agencia valenciana como la tuya pueda partir para aquí? Yo creo que he visto muy pocas piezas españolas, de hecho. Muy pocas, ¿no? Y creo que las piezas españolas que hay son bastante buenas en comparación con los de otros países. Así que crees que esta noche habrá algún que otro premio, ¿no? Que es la entrega de premios, ¿no? Sí, supongo que sí. Vamos a ver. La short list había algunas piezas españolas, no tantas, pero había. Y ahora veremos cuántas llegan a premio, ¿no? Lógicamente, claro. En cada país, pues, la forma de publicidad es distinta y un poco del público que tengas, ¿no? Pero creo que el nivel que tenemos en España, pues, es muy bueno también. El otro día lo comentábamos y lo repito ahora que tenemos la cámara encendida, ¿no? Es verdad que en Alemania tenemos ciudades de publicidad y de anunciantes, Hamburgo, Düsseldorf, Berlín, Múnich, Frankfurt o algo también. Y en España es verdad que está todo muy centralado, creo yo. A ver, tú ahora me confinamos en Madrid y Barcelona. Y gente como vosotros que estáis en Valencia o en Bilbao, me da igual Sevilla. ¿Eso por qué demonios en España tenemos eso de esa forma tan centralizada? Y aquí está todo mucho más repartidito y mejor para la población, ¿no? Más trabajo, más dinero, más bienestar, ¿no? Sí, no sé cómo ves tú eso. Sí, bueno, yo eso lo veo más relacionado un poco porque los centros de decisión normalmente están en Madrid. Y los anunciantes, pues, ahora con la crisis, antes, pues, solían invertir más. Y eso es un hándicap para gente que estáis en Valencia o al revés, es bueno o malo. Bueno, es una selección natural de agencias. En nuestro caso concreto, pues, en Valencia estamos funcionando bien. Tres o cuatro agencias. Solo, sí, más pastel no hay, ¿no? Dices que es un mercado pequeño y... No, no, hay un mercado producido, no tiene nada que ver con lo que era hace cuatro años y lo generalmente pues... Es decir, que si un chico quiere montar una agencia en Valencia, alguien que sale de publicidad a estudiar, tal, ¿qué le recomiendas? Ahora mismo no puede, tío. Dices que el mercado está muy... El mercado es complicado. Sí, que tiene que buscarse la vida, o qué que dice. Siempre se puede funcionar. No tenemos que ponernos a llorar. Una buena idea siempre la puedes llevar a cualquier anunciante. Eso creo que no depende del tamaño ni depende de la agencia. Depende absolutamente del talento. ¿Cómo tú y tu partner o tu socio, cómo decidisteis venir aquí? Porque es verdad que aquí españoles se ven... Poquísimos hemos dicho, ¿no? Es decir, que no sé, algo pasa que la gente no viene a este tipo de festivales, no viaja, ni siquiera a la prensa. Somos... ...corre a una velocidad increíble. Está cambiando mucho. Está cambiando mucho. La publicidad ya no es lo que era hace 20 años, ni siquiera hace 5. Entonces, lógicamente tiene que estar, pues, impregnándote y... Ahora más que antes, ¿no? Más que nunca debería ser. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero sin embargo no corresponde con la realidad. Luego vamos a esos sitios y nunca... Somos muy pocos los españoles que venimos a este tipo de cosas, ¿no? Claro, bueno, depende de la mentalidad de cada uno. Bueno, para nosotros está... Obviamente es un puente también y al final... Ya, lo habéis aprovechado. Pues sí que lo hemos aprovechado un poco para formarnos un poquito más. Ya, lo que pasa es que muchos otros se van a la playa a Canarias o se van a la montaña a escalar. Exactamente. Y que aprovechan de la forma, ¿no? Vosotros habéis dicho, vamos a coger no-how ideas, ¿no? Sí, sí. Pues sois de excepción. Es una oportunidad importante. Yo creo que son 4 días coinciden con las fiestas. Y en nuestro caso concreto, pues, tampoco queríamos extender el negocio y hemos aprovechado hasta el vacaciones. ¿Y tú crees que te vas a llevar aquí algunas ideas que puedas poder aplicar para próximas campañas, anunciantes tuyos? ¿Tú crees que sí, que te vas a llevar algo concreto de lo que has escuchado, de lo que estás viendo? Yo estaba apuntando muchas ideas que luego las podemos trasladar a marcas concretas que nosotros llevamos y... Has hablado con agencias alemanas, dices, ¿no? Ayer en las fiestas, tal. ¿Cómo es la comparación entre cómo funcionan aquí o cómo piensan o cómo está el mercado de las agencias en Alemania frente a nuestro español, Valencia? Aquí no está dando la crisis. ¿Y no notas nada? ¿Nadie te ha hablado de mal rollo, de crisis, de...? No, se hablan, pero no de la misma manera que se habla en España. Y que se les ve mucho más optimistas y que les va bien el negocio. Sí, y están tratando gente, siguen moviendo dinero, siguen moviendo campañas, siguen moviendo ideas. ¿Y por qué crees que se da? ¿Porque están mejor preparados o porque la economía aquí va mejor o por qué dices que... En este momento, en España, estamos en una recesión más profunda que en el resto de Europa, ¿no? Pero bueno, supongo que con cierto optimismo y con ideas buenas... ¿Y tú crees que esta gente tiene una mentalidad adecuada? Dices que se les ve más digitales o menos... ¿Cómo les ves así hablando con...? tienen una mentalidad bastante más digital, aunque nosotros también en España creo que estamos haciendo buenas cosas lo importante en estos momentos es que tenemos con el aguante tener idea que supongan un retorno de inversión para el anunciante y de eso se trata porque en un poco de crisis está claro que el anunciante ya no vende tanto como antes por la crisis pero también es verdad que la publicidad ha dejado de ser tan eficaz hay que reconocerlo, los spots hay muchas cosas que se han hecho muchos años más de lo mismo no sé si estás de acuerdo y ahí es donde dices tú que a lo mejor hay que darle una vuelta ver aquí ideas, ver lo que hacen otros compañeros y cambiar para mí es todo lo que sirve para vender entonces en estos momentos, sobre todo las campañas integradas que integran desde un vídeo online hasta las relaciones públicas ¿Qué es lo que se lleva ahora? Pues España ni una en las orles ni una creo que tampoco entregada España está como ausente en esa parte España sigue todavía pensando en piezas en el spot, en tal, y eso no crees que es un error no sé, o que es otra era de la purcidad Yo digo que la gráfica esté muerta pero normalmente tendemos a hacer un mundo más audiovisual y mucho más digital entonces ahora los estudios tienen sobre todo la concepción del departamento creativo tiene que cambiar es un estudio más integrado donde los creativos ya son digitales donde son audiovisuales gráficos y todos en la gente tenemos que ser creativos ¿Qué le recomiendas a tus anunciantes? Cuando los pobres vienen agobiados joder Luis, que no vendemos que me hace falta que me ayudes con campañas, con ideas que es lo que ahora en 2010, 11 ya casi porque ya nos queda poco para el 11 ¿Qué les estás recomendando tú? ¿Qué les recomiendas tú? ¿Qué tipo de marketing o de acciones publicitarias les estás recomendando a tus anunciantes? Así, a mozo general, ¿no? Hablando Hombre, depende de su público también tenemos que ver un poco cómo es cada marca cómo es cada producto Por eso digo, así un poco en general si se puede decir Claro que lo que les recomiendo es que busquemos una buena idea que en estos momentos no todo está en los presupuestos de difusión aquí lo han comentado muchas veces con un buen concepto te puedes ahorrar mucho dinero también en difusión porque además Redes sociales, ¿no? Las campañas se convierten en noticia y yo creo que ese es un poco el futuro de la agencia el buscar de un valor Si en España la gente es un poco conservadora los anunciantes y en Madrid, fíjate ya lo decimos en Madrid no quiero ni pensar cómo serán en las provincias Valencia, Bilbao me da igual Sevilla, podía ser cualquiera ¿No tienes ahí problemas grandes para meterle a tus anunciantes en la mente el tema digital redes sociales hacer cosas rompedoras cosas frescas como la policía esta que ves aquí de Mediamac que dice si no tú dices aquí el otro día cuando pasaba en el coche alquiler decía un cartel si no tú dices aquí a la izquierda para ir a Mediamac que estaba a tres minutos si no tú dices aquí eres tonto esas cosas ¿por qué no las vemos en España? en Valencia policía fresca policía un poco de Sevilla un poco original eso no hay un problema ahí con nuestros anunciantes y más tú en Valencia el anunciante probablemente es un poco más conservador todavía está pensando en la publicidad tradicional eso ¿y eso cómo se lo sacamos de la cabeza? también es perjudicial para nosotros porque al final si luego no tienen un retorno a la inversión te echan la culpa ¿no? te echan la culpa nosotros estamos intentando impulsar una nueva comunicación está clarísimo y el anunciante se deja ¿se deja o no se deja llevar a eso? es educarlo poco a poco pero bueno yo creo que como decía aquí un ponente ayer y lo dice Steve Jobs hay que pensar diferente y de eso se trata y pensando diferente es cuando se consiguen más resultados ¿no? y bueno sí que es verdad que el anunciante está todavía un poquito más atrás pero la responsabilidad de la agencia es formarlo y educarlo y también convencerle que ayer vimos aquí un test era un poco de broma pero estaba bien que a veces convencerle no enfrentarte al anunciante y decirle pues ya no quiero trabajar contigo ya no sé qué sino intentar convencerle y ahí parece que creo que todavía queda un poco de labor nosotros mismos estamos haciendo campañas de promoción propias o experimentos con anunciantes de una manera gratuita un poco para convencerle que con poco dinero se pueden hacer cosas hay que demostrarlo todo con hechos no simplemente con palabras que a veces es un poco lo que sobra en las agencias tenemos que hacer hablar muy dices demasiado tenemos que un poco demostrar lo que estamos diciendo y para eso en un momento dado pues tienes que experimentar y experimentar supone una inversión en primer momento ¿para ti cuál es el país líder ahora mismo? así en Europa estamos viendo aquí piezas inglesas piezas italianas del este de Alemania por supuesto en Hamburgo ¿cuál es así el país en Europa que a ti te parece líder en la mejor publicidad? a mí los ingleses me parecen te gustan mucho los mejores y luego pues en Alemania también se han hecho cosas los italianos también he visto piezas he visto aquí alguna cosa de cine que me ha parecido excepcional pero yo diría que vamos ideas pues encontrar en todas partes por el público sí que está claro que aquí en el norte de Europa pues están usando más los medios digitales como medios de comunicación aunque en España tampoco creo que nos estemos quedando dentro de las cosas oye pues muchísimas gracias Luis por esta entrevista me has conseguido también por venir aquí ¿verdad? que hay que estar contento de encontrarse aquí paisanos españoles así que gracias y mucho éxito a tu agencia a ti muchísimas gracias estamos aquí con Maite con Maite Méndez que trabaja en Scholes & Friends la única española de las pocas bueno la única chica española que yo hasta ahora he encontrado aquí en el congreso Eurobest y no sé Maite bueno si quieres contarnos un poco tú has estado trabajando en Macan me estabas diciendo antes un poco cómo viene la idea de venir aquí a Alemania y de ser aquí una chica española una persona española que se atreve a venir aquí a Hamburgo a trabajar en una agencia pues la idea surge yo creo de la mera curiosidad tenía ya ganas después de unos cuantos años de experiencia en agencias en España tenía curiosidad cómo era la publicidad en otro país y por coincidencias de la vida acabé viviendo a Alemania y la verdad es que creo que la experiencia es muy enriquecedora para todo el mundo tanto si vienes a Alemania como si vas a otro país lo recomiendas ¿no? lo recomiendas a cualquiera que esté empezando porque te abre las perspectivas te abre miras creo que aprendes diferentes maneras de trabajar diferentes clientes diferentes maneras de pensar y bueno todo lo que hagas diferentes creo que siempre siempre está claro que tu currículum se enriquece ¿no? has estado en España en Macan ahora estás en Suelt & Friends que es una agencia líder en Alemania y un poquito si quieres bueno para comparar los dos países lo que puedas contar dentro de lo que se puede hablar clientes un poco que nos digas un poco porque lógicamente es lo bueno tú tienes la experiencia de una agencia Macan y de una agencia por supuesto no todas que es Suelt & Friends lo que puedas contarme ahí lo que puedas decirme si me puedes decir algo bueno como te he comentado antes mi experiencia en el mercado alemán no solamente es Suelt & Friends y bueno creo que las diferencias son sobre todo culturales creo que vienen ligadas con la manera de pensar de los dos países el carácter español es completamente distinto es más festivo más de humor creo que eso se refleja en la publicidad también a nivel creativo a nivel visual creo que las veces siempre son mucho más coloristas es una de las puntuales diferencias que veo también el modelo alemán yo creo que viene regido también por la manera de pensar alemana es mucho más estructurado se busca mucho la eficacia se piensa mucho siempre en los números así que estás diciendo que un anuncio alemán no funciona en España porque es demasiado racional y un anuncio español que es más emotivo más creativo no funciona en Alemania ¿no? no 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 de hecho no creo que no creo que hay publicidad que se hace en Alemania que luego sale en España y está funcionando igual y al revés pienso que podría ser así y de hecho creo que los alemanes están por lo menos en mi experiencia están intentando son buenos trabajando con personas de otros países y tienen los ojos bastante abiertos para recibir influencias en el aspecto creativo creo que y los clientes antes hablaba con Luis del compañero de Valencia de la agencia de Valencia hablábamos de eso de que los clientes de España son muy conservadores ¿no? yo no sé aunque aquí me imagino a ver lo que dices tú ahora de tu experiencia nueva aquí en Alemania es decir ¿cómo ves la diferencia entre los clientes que tenías antes cuando estabas en Macán y su trato diario y lo que te dejaban hacer o no dejar en la creatividad que hacías y la de aquí si puedes ahí comentar lo que puedas decirnos yo creo que en general no solamente en Alemania o en España creo que existe un miedo generalizado en general los dos hay miedo a invertir y a a invertir en creatividad y eso lo he notado tanto en España como aquí entonces es que es cierto que depende del tipo de cliente que tengas pues en Coca-Cola siempre va a invertir la marca siempre está ligada a una gran creatividad creo que en general hay miedo no solamente en Alemania no solamente en España creo que en todas las partes hay un poquito de miedo pero creo que como creativos nuestro deber es intentar animar a los clientes y es más fácil trabajar con un cliente de aquí es más fácil te deja hacer más cosas o un cliente de España donde has notado más facilidad para trabajar más a gusto y con más facilidad más fluidez yo creo que no hay diferencia depende siempre del cliente no se puede ligado al carácter alemán el tema bueno el tema campañas integradas que también va un poco el 360 aquí hemos visto que en España creo que nada no hay nada Alemania de Alemania creo que Inglaterra sobre todo Alemania creo que sí que hemos visto bastante más que se supone es lo que manda ahora lo que predomina ahora en estos tiempos ya el spot solo ya no entonces ahí no sé qué puedes decirnos sobre eso a mí me llama la atención eso es así intentamos por supuesto que todas las campañas se integren en todos los medios y que vayan incluso más allá de lo que es simplemente medios o internet ya pero ¿por qué España ahí está tan tan detrás? es un poco lo que a ver si tú me puedes dar esa respuesta si lo sabes o qué ya que has estado dentro del del embrollo en una gran agencia ¿por qué nos faltan campañas integradas en canes aquí lo estamos viendo y los demás si tienen unas cuantas muchas más piezas o las inscriben o se atreven ¿qué crees tú que puede estar ahí no sé pasando? yo creo que desde el punto de vista de la agencia sí que se intenta también que las campañas estén integradas yo creo que puede ser el cliente el que no se termina no quiera a lo mejor no da el permiso sin su permiso no puedes logicamente inscribir una campaña o no deja exactamente no sé cuáles son las razones ¿qué te parece el europeo hasta ahora? estamos en el tercer día ¿cuál es tu experiencia que te llevas de aquí? ¿mucho o poco? ¿cómo lo estás viendo? es que a nivel de todavía no le he echado un ojo a las piezas que hay de tele y ahora le quería echar un poco de ojo a las nuevas tecnologías pero lo que es outdoor y print la verdad es que creo que falta un poquito de calidad en las piezas vale no estás muy sorprendida por la calidad a nivel de arte de los turcos hay unas cuantas piezas que la verdad es que me han llamado la atención no tanto entiendo